¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo para... Un nuevo capítulo para mi canal, ¿vale? The New Super Mario Bros. The Luz U, ¿vale? Chicos, he tenido un problemilla, ¿vale? Se me ha olvidado hacer una cosa, ¿vale? Espero que no se esté colando mucho ruido, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí en la segunda parte de unas pasteleras, ya que pasamos la primera más o menos sin apuro. No cogimos tantas monedas como me hubiese gustado, pero es lo que hay, es lo que toca. Así que vamos a continuar, vamos a ver si conseguimos pasar. Sí, sí, y bien, cogimos. Y la única forma de salir para allá es luchando o dando una mini vuelta, ¿vale? ¿Qué hacemos? Vale, tenemos que pelear. Claro está, chicos, vamos a pelear. Estamos aquí en el New Super Mario Bros. Ahí estamos. Y... ¡Un gorrocottero! ¡Bien! ¡Somos Doraemon! ¡Vamos a poder volar, chicos! ¡Vamos a poder volar, 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 volar! ¡Vamos a poder volar como Doraemon! ¡El gato que es mi gato! ¡Vamos a poder volar! 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 Y bien, guay, genial, brutalístico Bien, hemos conseguido superar una prueba, ¿vale? Lo hemos conseguido Y que, y que, y que, da igual, chicos Conseguimos pasar la prueba Vamos allá, vamos a continuar un ratito Y vamos allá, vamos a ver si hacemos algo, chicos Que mientras... Dos setas, solo nos ha tocado, en serio, dos setas Bueno, bueno, chicos, tenemos dos caminos Hay tres niveles, creo, ¿vale? Así que vamos allá Que tenemos que ir a por el segundo hijo de Koopa Creo que es Trompa Trompa Creo, ¿vale? Así que, bueno En serio, espero que no se esté escuchando Porque es que, madre mía, el ruido que hay Vamos, volamos, vale Guay, hemos cogido la primera moneda, ¿vale, chicos? Y ahí estamos Todavía no me han matado ni una sola vez Así que, eh, es de elogiar En cuatro capítulos todavía que no me maten Bueno, tres Este todavía no ha acabado, ¿vale? Este todavía no ha acabado Vamos, pasamos Vale, genial, brutalítico ¿En serio? ¿Vota? Pero esto no me acordaba, ¿vale? Pues bueno, volando voy Volando, volando, vengo, vengo Aunque sea una failada Lo de llevar al Yoshi así Hay que hacerlo muy bien, ¿eh, chicos? En serio, para hacer esto del Yoshi Hay que hacerlo muy bien Para que no te maten, ¿vale? En serio, chicos Parece que estoy haciendo una cosa troll Y ahora mismo Para que no me Me maten Con el Yoshi Hay que saberlo llevar muy bien Para no caerse, ¿vale? El Yoshi es la salvación, chicos Vale, eh, voy Vamos a moverlo, ¿vale? Fuera, coña No me arriesgo a ir todo el rato Con el Yoshi volando Yo no me arriesgo El quien se quiera arriesgar Guay Vamos, cogemos vida Y genial 33 vidas, chicos Llegaremos a las 100 Yo creo que sí Si no me matan mucho Yo creo que llegaremos a las 100 vidas Sé que no es un logro Mayormente Muy chulo Pero Molaría llegar a las 100 vidas En cámara ¿Vale? No me ha matado ninguna vez Llevo 33 vidas Solo voy para el segundo mundo ¿Vale? O sea Guay del Paraguay, chicos Continuamos Vamos Uno, dos Uno, dos Chip, chip, chip Uno, dos Uno, dos Chip, chip, chip Así que vamos a continuar Spike No me gusta No me gusta No me gusta No me gustan No me gusta Pues nada Quédate ahí Menos mal que llegamos a nuestro Yo soy volador Yo soy volador Yo soy volador Vale, esto hay que hacerlo bien Volamos, cogemos la primera moneda Que por cierto, creo que he cogido antes las tres monedas Así que guay, del Paraguay Sea guay del Paraguay, ¿vale? Vamos allá Vale, ahí hay una flor Sí, una flor ahí, ¿vale? Venga, baja Sé que puedo bajar Me parece que había un botón para que bajara más rápido Pero no me acuerdo cuál era Vamos por aquí abajo ¿Dónde estará? Esperar un momento Vale, comete el... ¡No, no, no! Vale, uff Ah, no, no hay nada Pensaba que había algo Pensaba que había algo, ¿vale? No lo toméis a mal Pero pensaba que había algo Mierda, no llego Nada, no llego No, bueno, no es que no llegue Es que para ahí no es Yo creo que es por otro Mierda Ahí te quedas Sí, es por aquí O eso creo Pero hay que ir en pequeñito Si no, no lo hacemos Si no, no lo hacemos ¿Vale? Yoshi, ven aquí Hay que ir en pequeñito Si no, no lo hacemos Así que, chicos Me quedo con el Yoshi Ya cogeré la moneda Como he dicho Si hago algo de lo de las monedas Lo haré En... En futura... En futuros capítulos Cogiendo todas las monedas Haciéndolo Teniéndolo algo más preparado ¿Vale? Así que... Así lo haré ¿Vale? Así lo haré Así lo haré Así lo haré Guay del Paraguay Pues nada Vamos al tercer nivel De este capítulo Bueno Sí, de este capítulo De este Por cierto Yo creo que hay más pantallas En esta segunda parte Creo O me ha parecido ver Más pantallas ¿Vale? Así que no lo toméis a mal No lo sé Yoshi, no te vayas Sin mí No te vayas sin mí No te vayas jamás Yoshi Pronto seré junto a ti Vale Vamos Vamos A estos me los como Y a este también A ver, vente Te dejo ¡Ey! ¡Cómo mola! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Chicos! Estoy en la nube mágica De bola de dragón Z ¡Se cumplirá! ¡Se cumplirá! ¡Se na 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 ¡Vendrá! No lo sé No me acuerdo Si viene Pero bueno Ahora le pillo otra vez Genial ¡Ahí va! ¡Qué guay! ¡Qué alto he llegado! Mirar, 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 mirar Pues nada Chicos ¡Volemos! No me da tiempo ¿Vale? Seguro que no me da tiempo Bueno, me han quitado ¿Qué se la va a hacer? ¡Vamooos! Vale, guay ¡Ay! A ver ¿Puedo? ¿Me dejan? ¡Ay! ¡Qué fail, chicos! ¡Qué fail! ¡En serio! ¡Un fail de dos pares narices! ¡Para coger una maldita moneda! Que bueno Llevamos 36 vidas No está nada mal Llevamos 10 más De un segundo mundo Y ya llevamos casi a por la cuarta Así que guay Cogemos No sé dónde estará la tercera moneda Es lo que me preocupa Que no sé dónde estaba Pero bueno Pero bueno Cogemos una vida extra Y guay del Paraguay, chicos Vamos a continuar Guay del Paraguay ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y vamos al castillo de Bússer ¿Vale? Llevamos 10 minutos No está mal Pensaba que estaba tardando Un poquito más en este capítulo Pero parece que estoy tardando Menos que en el primer capítulo No sé Si sabéis A lo que me refiero No lo sé Pero bueno Nosotros a lo nuestro ¿Vale? Más allá Vale, guay A ver si podemos Con este Bússer Y guay del Paraguay Para cierto, chicos Esto Esto, 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 esto Esto nada Vamos, cogemos la primera moneda Vale, guay Y... ¿Qué malo bicho? No, 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 no Vale No me puedo meter por ahí Vale Ah, vale Guay Esto no lo sabía ¿Vale? Sí, sí No lo sabía No me extraña que no lo sabiese Pero bueno Hemos conseguido la segunda estrella Bueno, estrella Moneda de casualidad ¿Vale? Es una moneda estrella ¿Vale? Yo la llamo estrella Porque me queda con la estrella ¿Vale? No os voy a mentir Pero... Pero bueno De casualidad o no Hemos pasado ¿Vale? Hemos pasado Hemos pasado Hemos pasado Uy, casi ¿Y este? No me puedo meter Vale Mejor Mejor Llegamos a la mitad de pantalla ¿Vale? Guay Cogemos 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 Bien Fantástico Fabuloso Chicos Vamos Ahí va Ahí va Mi matín La primera muerte Chicos La primera muerte Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre de esto La primera muerte Guau Guau Esto empieza a ir Empieza a ir mal ¿Vale? No, a ver Ha sido fallo mío Realmente No, es que Ha sido fallo mío Creía que entraba Y no he entrado ¿Vale? Por coger la tercera moneda ¿Vale? Por coger la tercera moneda Que está fácil No es difícil Pero ha sido fallo mío Vamos, vamos Que nos vamos Ahora sí Bueno Esa sería la idea Vale Tenemos la tercera moneda Que por cierto Ah, me han dado Otra vida Y aquí me van a dar Otra vida Así que Ah no No es una vida Es una flor Vale, guay Mira chicos Al fuego Fuego en el hielo Se le mata Vale La flor Quiero la flor Yo lo he hecho muy fail ¿Vale? Pero bueno Me ha salido ¿Qué? ¿Qué narices está pasando? Por favor Vale Hay que tener cuidado Se empiezan a mover mucho Y no mola Vale Llegamos Vale Bueno Da igual Vamos con la flor De hielo Y vamos a ver Si acabamos Con este Este Tropa Tropa ¿Vale? Bueno Ugi ¿Cómo se llama Este? Bocazas Creo que En la serie De un anime Que sacaron Bueno No es un anime Una serie de dibujos animados Creo que la llamaban Bocazas ¿Vale? Chicos Recordad Chicos Tengo por ahí No sé cuántos capítulos Y mola Mazo ¿Vale? Está bastante bien Y Ostras Con un martillo Maldita sea ¿Y esto? ¿Qué narices es? Vale Me van a matar No sé cómo va Ahora este Aquí Vale 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 Ahí va Ay Chicos La 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 cagada La cagada ¿Vale? Chicos A ver Por Por suponer Que si le Se saltaba Y le mataba Le mataba A la primera ¿Vale? Es por suponer eso Tenía que haber esperado Pero me ha pillado Totalmente Imprevisto ¿Vale? Culpa mía Mía culpa Muerte Muerte Chicos Sabía Sabíamos que esto Iba a pasar ¿Vale? Sabía que esto Iba a pas Mierda La cagada Y el gol La cagada Y el gol Chicos Vale Cogemos otra vez La estrellita Y ahora Con más cabeza ¿Vale? Chicos Hay que jugar con cabeza Pero no la de esqueleto Uff Vale Esta vez no lo he conseguido ¿Vale? O bueno ¿Qué se la va a hacer? Vale Ahora esto con cabeza ¿Vale? Antes lo he hecho yo Francamente mal Vale No os voy a mentir Pero bueno Pero bueno Ahora Ahora saltamos Vale Guay Vamos para acá Y pensaba que me iba a matar Antes esto Que el tropa tropa Pero No ha sido así ¿Vale? No ha sido así Matar te matan ¿Vale? No lo tomes No 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 Por ir Por ir por prisas Chicos Esto es por ir por prisas Maldita sea En serio ¿Cuánto llevo? Vale 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 Yo digo Hago un buen tiempo Hago un buen tiempo Chicos Hago un buen tiempo Y mentira No hago gran tiempo Ni de lejos Ni de lejos Ni de loca Ni nada ¿Vale? Pero bueno Nosotros a lo nuestro Vamos a intentar jugar bien O por lo menos Voy a intentar hacerlo Lo maravillosamente Mejor posible que pueda Hemos cogido una vida Creo Nos han quitado Dos o tres Yo digo Joder Digo Que bien Que máquina soy Pero no No soy para nada Una máquina De ganar Ni mucho menos Tiritiritiriti Vale Una flor De regalo Genial Brutalmente bien Vamos Voy a esperar No soy tan feir ¿Vale? Podría Vale Nos vamos Y ahora esto con cuidado ¿Vale? No hay prisa Tenemos todo el tiempo del mundo Nos ponen un tiempo De decir De órdago Y vamos con cuidado Paciencia Con paciencia Chicos Es un clave En esto ¿Vale? Vale Y ahora sí Un poquito de prisa Porque Si no No llegamos ¿Vale? Disparos Creo que sí Que voy a coger Los disparos Antes no lo he cogido Y yo creo que ahora Es clave Coger los disparos Chicos Es que nos lo ponen A huevo ¿Vale? Es Nintendo ¿Qué queréis? Es Nintendo Cada vez lo ponen Más fácil Para niños pequeños No pueden jugar Niños Gente Personas mayores Adolescentes Adultos Pero cada vez No lo ponen más fácil Te dicen Coge los disparos Pues coge los disparos Y te han puesto A última hora Los disparos Que más fácil Así que vamos a por bocazas Y vamos allá Disparo 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 Vamos Ey No No me dejan Mirad Chicos Eh Vale Pa ti Colega Ey Uuuh Ey Vamos Vamos Disparamos Disparamos A ver lo que hace ahora No Me dio Vale Vale Y estos Vamos Colega Te falta un golpe Un golpe y eres mío Colega Un golpe y eres mío Si Mío 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 Vale Guay A ver como lo lanza ahora Vale 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 Me dio Y le hable Vencido Vale Fantástico Fabuloso Grande Maravilloso Somos los mejores Pues nada chicos Superamos este Segundo mundo Sin todas las monedas Claro está Pero le superamos Con más pérdida De Normal Pero bueno Como veis Ahí está Machacando A ese barquito Y se lo mandamos Al rey Koopa Ja 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 Al rey Booster Koopa Pues nada Superamos el nivel Y vamos Para el siguiente Pero bueno Ese será otro día Vale chicos Hasta aquí El capítulo de hoy Si estáis en Youtube Y habéis llegado hasta aquí Muchas gracias Darle like Suscribiros si no lo estáis Compartir el vídeo Si estáis aquí en Twitch Ahora seguimos Y bueno También en lo de Twitch Y eso Si queréis Pasaros Seguirme Darle like Compartirlo Vale Y bueno No queda mucho más que decir Que nos vemos en otro vídeo Más Y mucho mejor Adiós Adiós